¿Qué es la fábrica de Automecánica Frankfurt? Bueno, estamos un año más en Automecánica Frankfurt con nuestra fábrica, Accesorios Argentinos, especializada en inyección plástica. Hoy contamos con más de 1.100 artículos de las líneas Fiat, Peugeot, Ford, Volkswagen, Chevrolet, Renault y Citroën. Y bueno, esta fábrica tiene su distribución propia a través de Exposure, la cual estamos trabajando permanentemente para ampliar nuestro mercado e incorporar cada vez más productos que abarquen y cumplan, satisfazcan la necesidad del mercado. Con respecto a Exposure, aprovecho para agradecer que este año ha sido un año muy activo, con muchos cambios, muchos proyectos, lo cual estamos enfocados en poder seguir avanzando. Luego de estos 58 años de trabajo, hemos logrado ser distribuidores de Renault, lo cual nos orgullece y estamos trabajando mucho en esto, en lograr llegar a todo el país con productos originales. Y también estamos por cerrar un ciclo de apertura en Córdoba con nuestra nueva sucursal, lo cual tenemos muchas expectativas para el 2025. Este año hemos desarrollado y seguimos desarrollando mayor cantidad de productos de la línea Peugeot y sobre todo de Toyota para completar la línea. Y estamos trabajando para que fines de este año y 2025 incorporemos una gran cantidad de moldes para seguir completando todas las líneas que trabajamos. Quiero destacar que nuestra fábrica siempre se enfoca en la calidad de los productos, garantizar una gran calidad. Trabajamos día a día para mejorar esto en forma permanente y pensar en la necesidad del mostrador para poder cubrir lo que requiere nuestro cliente.